Hola, hoy vamos a trabajar en esa sensación o en esa emoción del sufrimiento. Nosotros sufrimos cuando reconocemos que hay algo que no está sucediendo como nosotros queremos que suceda, que queremos controlar, que no reconocemos el flujo del universo y que queremos que sean las cosas como nosotros queremos. Entonces te voy a invitar hoy a trabajar en eso, en soltar el sufrimiento. Y vas a tomar una inhalación profunda, una exhalación profunda, inhalas profundo, exhalas profundo. Y vas a relajar completamente todo tu cuerpo y vas a soltar. Y quiero que lleves tu atención o identifiques en qué lugar de tu cuerpo físico pueda estar encapsulado ese sufrimiento, esa tensión, ese dolor. Solamente observa, haces un escaneo en todo tu cuerpo y vas a llevar tu atención a esa parte de tu cuerpo. Y vas a sentir como respiras en esa parte. ¿Cómo le envías oxígeno a esa parte de tu cuerpo? Ahora quiero que le visualices una luz de color violeta, sintiendo como está transmutando la energía. Y si sientes que está muy arraigado, muy pegado, siente como a través de tu exhalación logras soltar, entregar, liberar. Sigue respirando, inhalas y exhalas. Aquí no es ponerle cabeza de que yo estoy sufriendo por esto, por lo otro. No le pongas intelecto, solamente quiero que lleves tu atención a la sensación que pueda estar encapsulada en tu cuerpo físico. Y solamente a través de ese inhalar y exhalar, sientes como respiras en ese lugar, visualizando esa luz violeta, transmutando toda esa energía. Visualiza como cuando están soldando algunas partes de hierro, que salen esas chispas de color amarillo, vas a visualizar así, como estás limpiando, sanando esa parte de tu cuerpo a través de esa luz violeta. Tomas una inhalación profunda, una exhalación profunda, y siente como cada vez liberas más y más esa tensión ahí en tu cuerpo físico. El sufrimiento lo genera solamente la resistencia, el control a querer que algo suceda de la manera como quiero que suceda. Y vas a soltarlo, vas a intentar soltarlo. Y vas a hacer este ejercicio tantas veces sea necesario durante el día, para que logres soltar cada vez más ese sufrimiento. Tomas otra inhalación profunda, una exhalación profunda, namasté.